¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es así como que ahorita lo que estoy enamoradísimo de esta cosa Entonces, tenemos también lo que es el sprinting Ya funciona como en PC Y también tenemos lo que es el campo de edición como en Pocket Que no lo tenían en Windows 10 Ahora, para notar diferencias Primero que nada, quiero empezar como primeras impresiones Que no pude hacer porque hasta ahorita tengo Windows 10 Es que el menú de inicio está muy padre Porque tenemos aquí nuestro skin flotante con este nombre Lo tuve que poner así porque en Xbox Live Me robaron lo del Monster Droid No sé quién fue, pero bueno, tuve que poner Monster Droid TV Y traigo un skin que es como que una mezcla De mi skin viejo con mi skin nuevo Lo cual me gustó bastante Lo encontré en Google, fue el primero que encontré Porque ahorita en la chubi no tengo nada de mis cosas Entonces fue el primero que hay en Google cuando busqué mi nombre Y bueno, tenemos aquí Lo que son los logros que te manda directo a Xbox Que vamos a cerrar esto Los logros te mandan directo a Xbox Lo cual tiene muchas fallas No me gusta nada esa cosa de Xbox Con mi cuenta como que no funciona bien Y también tenemos, bueno Opciones Lo que es la música Es una de las diferencias también Muy notables en cuanto a Aquí no se puede cambiar el nombre Por cierto, tienes que cambiarlo en Xbox Live Y también tenemos lo que es la música Que ya pues sabrán que aquí se escucha bien bonito Y todo, que en Poké no la quitaron Y bueno, también las novedades que vienen Es el campo de visión Que aquí está Ahorita se lo voy a enseñar en acción También tenemos lo que es Vamos a entrar al juego Para empezar a hablarles Y mostrarles como va el asunto Primero que nada vamos a entrar aquí en Survival Espero se esté viendo correctamente Porque Camtasia tiene una tendencia A reducirme los FPS De una manera considerable Por eso no me gusta usar Camtasia Igual creo que se ve fluido Pero yo prefiero acción En cuanto a la fluidez Es mucho mejor Pero bueno, espero no se vea laggeado Porque en serio Camtasia es muy troll Tenemos aquí lo que es la interfaz de crafteo Que es una de las novedades Que bueno, si sabrán Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Vamos a sacar Todos con el click derecho Y vamos a poner unos cuantos Aquí para hacer algunos palitos A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, Manuel? Ahí está Vamos a sacar unos palitos Les digo que mucha gente quería este crafteo en Pocket Y yo no sé cómo le haríamos en Pocket La verdad es muy, muy incómodo craftear así Imagínense en un teléfono chico Debe ser un infierno Qué bueno que nos dejaron el crafteo antiguo La verdad Viéndolo bien El crafteo de PC Es demasiado incómodo No sé ustedes qué opinan Pero para mí lo es Es como de que No suelo jugar PC Entonces para mí todo esto es nuevo Ahí está Crafteamos un pequeño pico Vamos a ponerlo aquí Vamos a picar algunas cosas Las interfaces De las demás cosas son igual que en Pocket Miren, aquí tenemos el yunque Tenemos por acá ¿Dónde está? La mesa de pociones Siento que me está dando bajón de FPS Es maldito Camtasia Vamos a ver por acá Tenemos la destiladora No sé si se vaya a ver Porque también hay un pequeño extraño bug Cuando abro las interfaces Los grabadores de pantalla no las muestran Entonces ojalá se esté viendo en video Vamos a picar aquí alguna cosa Vean que se ve muy fluido Me encanta De hecho tenía los gráficos al máximo hace rato Pero ahorita los bajé porque con Camtasia Ya sabrán Quien ha usado Camtasia para grabar Da un poco de lag Y este Vamos a bajarlo un poco más Lo subimos al máximo Va bien Si no estoy grabando va perfecto Pero ahorita con Camtasia es como que medio No va laggeado Va decente Pero no me gusta como va Entonces Vamos a bajarlo un poquito más Para poder hacer el video cómodamente En Action Vamos que yo extraño bastante Action Porque Action me iba con una fluidez impecable Pero bueno Dicho eso Las interfaces se quedan igual Como les digo nada más cambia la de Craft Vamos a salir al título Vamos a seguirles mencionando la lista de cambios En lo que estamos aquí en el creativo Una distinción notable es que aquí tenemos directamente Ahí está haciendo unas pruebas en el Nether Lo siento Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vámonos 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 Ahí está Una de las diferencias notables es que aquí tenemos el F5 Accesible directamente con un teclado Si presionamos F5 Cosa que en la de Android tenemos que ir a ajustes Bueno también tenemos lo que es Que repararon lo que son los yunques Ya funcionan mejor También repararon que los minecarts ya no desaparecen ahí Al ir al Nether Y también tenemos los calamares Que ya pueden ser pescados Arreglaron algunos errores con los logros También arreglaron los saves en mundo creativo Que no se guardaba lo que hacías También arreglaron lo que es el espaneo Y el respaneo en el Nether En mundos planos También arreglaron lo que es Lo que es mina de esmeraldas Ya funciona bien Nunca me he encontrado esmeraldas Así que no sé Tenemos también que ya los libros encantados Mencionan todos los nombres Vamos a ver por acá Donde están los libros encantados No, no están por acá No veo los libros encantados What the fuck Ok, aquí no están Se supone que en Poké los agregaron hace poco Aquí no están todavía De hecho aquí no tenemos encantamientos Y los comandos como pensábamos que iban a funcionar Aquí no funcionan Lamentablemente aquí no hay comandos Miren A ver vamos a poner aquí Game No me acostumbro con el mini teclado Game mode Cero Ven, los comandos no están No hay encantamientos en esta versión En Pocket CI También tenemos reparaciones en el menú de skins También tenemos algunos asuntos que arreglaron Con lo que es el horno en los cofres Que no funcionaban También arreglaron lo que es el audio Que sonaba algo mal en algunos dispositivos Y también tenemos lo que es el crasheo Al poner letras raras en los letreros Nunca he puesto letras raras en los letreros Pero bueno o sea caracteres desconocidos en los letreros causaban que crasheara Minecraft Y también tenemos lo que es Pues ya creo que es todo Todos los buscan arreglado También podemos ir hablando con nuestros amigos en botes Hablando de amigos Era una cosa que me preguntaban mucho ¿Cómo jugar en multiplayer con otras personas? Pues bueno Pequeño gran detalle Se supone que puedes jugar con esta pestaña Con cualquier persona que tuvieras en Xbox Live Todavía no funciona Agregar la angle Intentamos jugar Y no podemos jugar Entonces no funciona esta pestaña aún Agregar servidores igual a Pocket De hecho los servidores de Pocket van a ser compatibles pronto Y también tenemos los realms que todavía no están Pero próximamente vendrán Y también bueno Aquí la pestaña de mundos que está muy bonita Los ajustes son igual a Pocket Pero el menú principal no Demuestra una pequeña foto Lo cual yo pensaba que era depende de tu mundo Pero no es una foto En todas es la misma foto Espero en un futuro la foto represente tu mundo de verdad Se vería muy padre Y que agregaran eso a Pocket Pero bueno así son las cosas Ahorita quería mostrarles también pues El nether que se ve súper fluido Vamos a F5 otra vez Vamos a entrar Vamos a entrar por acá Vean que se ve súper fluido Este nether está hecho súper chiquito Por más que lo quise explorar Está como cerrado o algo así Así que vamos a devolver al mundo exterior Y vamos a exponer algunas cositas Para ver qué tal corre Les digo Estoy en una tabla de 80 dólares Me van a decir que puede que corra mal Que tenga lag Que qué asco Pero bueno Es una tabla de 80 dólares Yo no me quejo Vamos a ver Vamos a exponer un golem por aquí Quiero hacer una pequeña prueba de golems Como la que hice en la En el mapa de las seeds Vámonos por la calabazonia ¿Dónde está nuestra calabazini? A ver Aquí está Escape Me estoy acostumbrado a los controles Ya le estoy agarrando más o menos la onda Me está gustando Me está gustando Vamos a hacer un Golem de nieve Y vamos a exponer unos cuantos blazes Para que peleen Me encanta hacer esto Están troll Vean Y a pesar de estar exponiendo cosas y cosas Va perfectamente bien Bueno en lo que cabe No tampoco va así como que super la llave Pero les digo que Camtasia me roba FPS Sin Camtasia va a 60 se los juro En mi laptop también O sea va muy bien esta versión Va mucho mejor que la versión de PC Ya la he probado con comparación Y de verdad que la de PC da un poco Un poco más de lag Esta va perfecto A pesar de lo que estoy haciendo por acá Y bueno vámonos más para acá Para no tener un poquito más de lag También quería mostrarles una pequeña prueba de estrés De las que suelo hacer generalmente Cuando estoy probando el rendimiento A algún dispositivo Ya sabrán que suelo poner mucho TNT Hacia lo loco En plan de Ver que tanto aguanta El lag Porque ya sabrán que el TNT Generalmente es lo que más lag nos da Entonces O no solía dar De hecho incluso llegué a crashear la Nexus Con un mapa de TNT En la 0.9 Con las pruebas de estrés Y pues ya mucho que no lo hacía Y por qué no hacerlo aquí con ustedes Para que se entretengan un rato Conmigo Ya está empezando a dar un poquito de lag Pero es perfectamente jugable Con los controles Touch Pues es como si estuviera jugando Pocket También les iba a mencionar que en la Chewie Pocket va perfecto Pienso grabar la Wheel 8 Todavía no sale Pero ya va a salir Y pienso grabar la Wheel 8 en la Chewie Pues para que vean que tal corre Porque mucha gente sigue sin creerme Que esta cosa es tan épica Que no me creen que Si puede correr Minecraft Pocket Y grabar a la vez Graba Pero impecable En KitKat Ahorita les voy a mostrar Cuando salga la Wheel 8 de rato Posiblemente ya salió No sé Ahorita estoy haciendo pruebas Feliz de la vida Este Y no sé si ya van a sacar la Wheel 8 Se supone que sí Si no la sacan Pues igual Cuando la saquen Estaréis grabando De hecho el plan era Grabarla en la Chewie Desde que la anunciaron Pero no ha salido Entonces Ya cuando salga Estaremos probándola Y vamos a hacer La prueba de TNT La prueba de oro Lag What the fuck Wow Me dio lag Pero sigue estando fluido Si me dio algo de lag Y pues bueno Acá seguimos en la pelea ética De golems contra Blaze El golem de hierro Es hardcore Con él no puede nadie Vamos a ver Vamos a poner Algunos cuantos No ¿Qué hice? No les venía Para que lo ayuden Oh ¿Qué estoy haciendo? Ayúdenlo Ayúdenlo Pequeños derps Bueno No son derps Bueno Sí Adentro de la calabaza Son derps Así que Ahí está gente Entonces creo que ya Todo por este video Como diferencias notables Antes de terminar el video Para cerrarlo Les comento No hay comandos No hay encantamientos Pero hay música Y de ahí en fuera Pues los crafteos Y un poco los menús Son diferentes De ahí en fuera Todo es igual a Pocket De hecho yo prefiero Pocket Comenten ustedes Que opinan Yo prefiero Pocket Ustedes comenten Cual prefieren Esta o Pocket Igual en Pocket Se pueden conectar controles Y mouse Y todo esto Así que No hay No hay mucha diferencia Yo prefiero la Pocket Así que Se las quise traer Para quienes tenían dudas De esto Si quieren que les traiga videos De como instalar mapas Texturas y todo esto Les puedo enseñar Si gustan No se si hay gente Que tenga esta versión En el canal Quiero saber Comenten si tienen esta versión Y si les gustaría Que les traiga tutoriales De esto Ya que ya saben Que a mi me encanta Modificar cosas Y meterle mano A todos los juegos Así que Si les gustaría Que les traiga un tutorial De esto Comenten Y también Díganme Si la tienen Y que opinan Y cual prefieren Así que Por mi parte Sea todo por este video Siento que la cruz Se ve gigantesca No se si es porque Estoy en la chui Pero la cruz Se ve muy grande En PC Se ve más chiquita La cruz Siento que me tapa Mi suculenta cara De Saiyajin Pero nada Creo que se ha terminado Este video Se cuidan Un abrazo gigante Si lo ven hasta el final Comenten Oh vi el pollo de atrás Así comenten Que suculento pollo de atrás Comenten eso Para saber que lo ven hasta el final Y pues un abrazo gigante Los quiero bastante Y pues nada Es la 0.12.01 Así que nada Se cuidan Nos vemos en el siguiente video Y bye